Amigos, Golden Spirit y Spirit Normal en Anime Champions Simulator, dale like y suscríbete a la campanita, empezamos. Bueno, amigos, ubicación del Golden Spirit y Spirit Normal es una misión que te requiere en lo que es este mapa, el mapa de Pilate Town. Bastante complicada la misión, pero bueno, hasta que le agarras la mano, hay algunas ubicaciones que salen siempre, no es que te va a salir un Spirit acá, o hay ubicaciones que te salen siempre lo que son los Spirit, por ejemplo, suelen salir por acá, suelen salir por allá enfrente, suelen salir, amigos, atrás de la casa está verde, en el edificio, justamente amigos, tengo uno guardado Golden para mostrarles lo que es en el video, justamente lo tengo ahí, que es este que está acá, ahora lo vamos a agarrar, pero miren, justamente amigos, también me dejé para el video lo que es la misión, la misión es este, Magic Spirit, son tres misiones, me falta solamente conseguir lo que es el Golden Spirit, y ya completamos lo que es la misión completa, pero bueno, básicamente acá sale lo que es un Spirit, normalmente amigos los Spirit salen o acá adelante de este personaje, o acá atrás, o normalmente amigos salen también en lo que es atrás, bueno, en el costadito de esta casa azul, digamos, por acá sale uno, por acá amigos también sale otro, por ahí, enfrente a cambios también, pero bueno, vamos a ir viendo para mostrarles las ubicaciones de los Spirit, muy importante amigos, conseguir los Spirit, porque vos también podés farmear Spirit para poder, después de las misiones, para poder conseguir Talent Token, que son para los talentos, después más adelante vamos a hacer un video de los talentos, hay mucho contenido amigos, activen la campanita, suscríbanse, así, bueno, les enseñamos a jugar, y vamos a agarrar lo que es este, ya veo que se me va el Spirit este y me muero, a ver, solamente amigos, cliqueándolo, pum, ves, te da Spirit, justamente amigos, ves, me da 5, justamente amigos, hemos completado lo que es la misión, algo me debe dar, eh, la misión de Gomu, me dio algo, me dio de los, claro, al completar la misión este va a dar Movement Token, que eso es para completar lo que es esto, Speed, vamos amigos a poder correr más rápido, ahora no, si amigos, ahora corremos más rápido, excelente, ahora, hemos agarrado ese dorado, si, el Golden Token, pero ahora vamos a buscar los demás, miren, ves, ahí respawnió, a ver, a ver, a ver, no, pensé que había respawniado, es que, amigos, a veces me confundo las sillas con los dorados, con los Golden Spirit, si, vamos a ir a buscar, a ver si encontramos otro para mostrarles, dame un segundito, suelen aparecer siempre en los mismos lugares, si, las ubicaciones son las mismas, siempre, a ver si, aparece uno, así le mostramos, eh, los siguientes lugares, dame un segundito, a ver, acá no salió ninguno, hay que esperar, eh, amigos, hay que esperar, lo bueno es que, se pueden, ven, mira, otro Golden, amigos, bueno, me acaba de salir otro Golden, amigos, me acaba de salir dos seguidos, tenemos otro Golden, bueno, amigos, acá tenemos otra ubicación, atrás de lo que es esta carpita, ves, amigos, los lugares que habíamos dicho antes, otro Golden, bueno, otro Golden, ahora me salen todos Golden, bueno, viste, sale atrás de ahí, dale, amigos, todos Golden me va a salir ahora, parece mentira, pero son todos Golden ahora, eh, a ver, eh, otra ubicación, amigos, bueno, la hemos visto ahí recién, ahora se sale atrás de la casita que hemos mostrado antes, por acá debe salir, alguno tiene que salir, eh, a ver si, capaz que, amigos, apareció arriba, eh, o allá, no, eh, puede, amigos, que haya salido acá atrás, de nuevo, no, acá atrás de mí no salió, pero bueno, amigos, las ubicaciones son esas, muy importante, amigos, lo bueno es que, después de la misión, de, de los Spirit, lo podés seguir consiguiendo igual, porque, ahí, ya, ahí justamente salió lo que es ahí atrás, apenas agarras uno, se respawnía al otro, ¿ves? este es el Spirit común, Spirit común, ¿sí? muy importante, amigos, hacer la, eh, después de la misión, agarrar estos, porque te van a, vas a poder conseguir lo que son los Token, amigos, para poder hacerlo de los talentos, ¿sí? esto, una vez que te aprendes lo que son las, los respawn, que se llama, después es fácil, amigos, esto, esto, ¿sí? solamente, eh, sabiendo lo que son los spawns, vas y lo buscas, y ya está, no tenés que, no tenés que hacer mucho más, pero bueno, tenés que, eh, saber los spawns, ¿no? ves, acá normalmente sale uno, pero no salió, a ver si veo el otro, es que a veces se tarda un poquito, a veces yo tardo un poquito en encontrarlos, y después salen, ¿sí? a ver si, acá, no hay nada, no, es que a veces, amigos, a veces se me, ah, bueno, salió de vuelta acá, ¿ves? amigos salen siempre en el mismo lugar, salen siempre, amigos, en el mismo lugar, a ver si respawnía uno por acá, es que no sé en realidad cuánto tarda en respawnear, no sé si tampoco te quedás, ahí vea, justo pasó por ahí, ¿ves? respawné en 5 segundos, a los 5 segundos, amigos, respawné a uno, el tema es que, 1, 2, 3, 4, 5, el tema es que, bueno, capaz que pasás por ahí y decís, no, no, no está ahí, en realidad tenés que esperar a que se respawnee, no sé cuántos segundos en realidad son, pero bueno, ¿ves? que respawné rapidísimo, a ver, acá, si lo vemos por ahí, no hay nada, no, a ver, atrás de la casita de acá de vuelta, no hay nada, pero bueno, amigos, estas son las ubicaciones, normalmente salen, ¿ves? otra vez salió de acá, ¿viste? ahí salió, amigos, de vuelta, pero bueno, como ven, mirá, tengo 29, 30, 30, hemos conseguido 30 talent tokens, repito, los talent tokens, amigos, muy importantes para poder conseguir buenos talentos, ¿eh? eso es muy importante, amigos, muy importante, entonces, mirá, ahí salió por primera vez acá, ¿ves? otra ubicación, tanto atrás de la casita esta, atrás de la casita de allá, por acá, normalmente amigos salen por ahí, ¿sí? atrás de la casita verde, no hemos visto ninguno atrás de la casita verde, vamos a esperar a ver si respawnea alguno, o puede respawnear, ¿ves? ahí está, me respawneó acá, ¿ves? ¿lo ven? ahí, ahí está, ¿ves? ahí, tuqui, ¿ves? una vez que te aprendes lo que son las ubicaciones, ya después es muy fácil, ¿sí? después es muy fácil, eh, farmear lo que son los spirits, que, ¿o ves? ahí salió de vuelta, ¿lo ven acá, no? ¿se ve? ahí, ¿se ve abajo? spirit, tuqui, eh, es muy importante, amigos, muy importante conseguir los spirits para poder hacerlo de los talentos, ¿sí? a ver, emperador, ¿dónde están los talentos? champion city, vas, amigos, a champion city, y ahí, eh, tenés que ir al árbol, ¿sí? vas al árbol, tuqui, vas al árbol, y ahí, tenés los kirks, que son las pasivas, ¿sí? los kirks, amigos, son las pasivas, estos son las pasivas, pasivas, y, eh, tenés acá los talentos, ¿sí? que, obviamente, eh, es para conseguir, obviamente, los talentos, ¿sí? ¿ves? más daño, vas cambiándole los talentos, si, es ese, sí, amigos, es que tenía un, un, f de daño, amigos, un f, ojo, bueno, 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 hay una ability, ese, casi, eh, si salía una buena ahí, hubiera estado bueno, no sé, es para esto, amigos, para poder conseguirle unos buenos talentos, pasa que es muy difícil, bueno, bueno, me lo quedo, es lento, crítico, daño, mazo, pero tiene mucho daño, y una buena habilidad, me quedo este, ¿eh? sí, como que no, mira, 530, hace, un rango B, después, obviamente, hay que cambiar la pasiva, amigos, tiene pasiva, estro en uno, ¿sí? eh, 530 daño, una locura, amigos, ah, pero me podría transformar, en este, una locura, ah, pero, para, eh, a este, para, siempre, amigos, recuerden, que se pueden equipar, las cosas, ¿sí? multi-open, 100 orbs, vamos a poder abrir uno más, eh, así que, bueno, amigos, nada, queríamos hacerle, amigos, el tema de, ah, podemos abrir un orb, ¿no? a ver, un orb, va a ser algo, algo bueno, vamos, un épico, amigos, me podría sacar, 63, me saco este, y este, un equip, y me equipo, este, después hay que conseguir una pasiva, este, ¿se le puede conseguir pasiva a eso? perdón, eh, perdón, amigos, que estamos en otra cosa, pero, los orb, amigos, por si alguno, después vamos a hacer un vídeo, igual, eh, eh, los orb, estos, lo que hace es copiarte, eh, te copia lo que es, tu mejor personaje, ¿sí? ponere, este, me copia el 70, no sé si se lleva a ver, 70% de daño del mejor personaje, ¿sí? que es este, este me copia el 60, ¿se entiende? por eso son muy buenos, digamos, tenés un personaje, digamos, lo que tenés que hacer es un personaje bueno, y todos del 100%, entonces tenés siempre el mejor, te copia, te copia todo, ¿te puedo conseguir pasiva a eso? no creo, ¿no? a ver, no se puede, no se puede, ah, sí, ah, no se puede, no se puede, no se puede, claro, si no sería muy chetardo, ¿se le puede cambiar el talento? rango B, ah, ¿ves? te cambia el rango B, me cambio el rango B, a ver, intentamos con esto, a ver, rango A, rol, rango C, pero cambiándole el rango no hace nada, uff, es, a ver, ¿se hace algo? rango A, no, lo mismo, no, lo cambié el pedo, ah, no se para nada, amigos, no se para nada, pero bueno, ya saben amigos, los spirits se consiguen así, fácil, para poder conseguir lo que son los giros para los talentos, amigos, espero que les haya gustado lo que es el video, los quiero mucho, adiós guapos.